Estamos en clave de las elecciones europeas y su resultado y, por supuesto, uno de los factores más importantes para entender por qué la Unión Europea no lo está haciendo bien son esos planes de estímulo a uno detrás de otro, el plan Juncker, el Next Generation, le van poniendo nombres de todo tipo. Y el tema de los fondos europeos, en particular en España, es un absoluto fiasco. Y para hablar del fiasco de los fondos europeos, nadie mejor que el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel. Encantado de estar en tu programa. Habéis hecho un informe muy detallado sobre el impacto y el fiasco de los fondos europeos. Dinos unas cuantas conclusiones de este informe. Para mí lo más llamativo de todo es que el gobierno nos dijo que estos fondos iban a aumentar el crecimiento, que iban a generar mucha más actividad económica en España. Y luego, cuando revisamos los datos del primer trienio de aplicación de los fondos, porque ya han sido desplegados en el 21, en el 22 y en el 23, y un poquito lo que va de 24, el impacto sobre el PIB ha sido un 80% menor de lo que se nos dijo. Es decir, por cada 5 euros de crecimiento adicional que se nos prometieron, solo se ha generado uno. Pero, ¿qué es lo más llamativo de todo? O casi mejor, ¿por qué no están teniendo impactos sobre el crecimiento? Porque el grueso de este dinero se está yendo a apuntalar gasto estructural, gasto corriente y, en definitiva, hasta subvenciones, transferencias y desembolsos habituales de las administraciones públicas. El 80% de los fondos terminan en las manos del propio sector público y, además, de los 80.000 millones de euros de ayudas a fondo perdido que se va a gastar el gobierno con cargo a Bruselas, casi 40.000 se van a ir directamente, como te digo, a gasto corriente. Entonces, evidentemente, son fondos que no generan crecimiento y no lo van a generar porque, básicamente, lo único que están haciendo es apuntalar más y más gasto público. Y lo que más nos preocupa no es solo eso, sino que, además, se están desembolsando estos fondos a cambio de una serie de reformas. Y las reformas resulta que son cargarte el mercado del alquiler, cargarte la sostenibilidad del sistema de pensiones o cargarte las estadísticas del mercado de trabajo. Entonces, son contrarreformas a cambio de unos fondos que luego se despilfarran en el propio sector público. No se me ocurre un escenario peor porque la política económica gira peor y la política presupuestaria gira peor. O sea, nefasta idea de estos fondos o tal y como se han planteado en España, al menos. Y una de las cosas que tú comentabas en el informe es que el impacto real en la economía productiva ha sido de menos de 20.000 millones de euros. Claro, la gente dirá, oye, pues 20.000 millones de euros suena bien, ¿no? Eso es tal. Pero es que es bajísimo y, además, los grandes beneficiarios de los fondos de Next Generation estos son las administraciones públicas. Y te tienes que ir, creo que es al número 17 o 18, hasta llegar a encontrar la primera empresa privada. Una empresa, sí. Además, yo creo que tú fuiste una de las personas que en su día planteó la idea de que ya que se van a inyectar 163.000 millones en la economía española, que quizá tendría algo de sentido canalizar el grueso o al menos parte de ello a través de rebajas fiscales para que fueran las propias empresas las que, en base a los objetivos del programa, que en este caso son digitalización y descarbonización principalmente, se acogiesen a incentivos fiscales. Pues bueno, el gobierno lo que ha hecho es dedicar el 0,6% de los fondos a incentivos fiscales después de decir que no se podía hacer. Sí. Primero dijo que no se podía hacer. No se podía hacer, pero solo dedicaron el 0,6% y, por lo tanto, el 99,4% se ha ido a puro gasto. Ahora, de esa paleta de 163.000 millones, como tú bien dices, solo hay 20.000 millones que se han ejecutado realmente. Porque aquí hay mucha propaganda. Estos fondos se han presentado nueve veces. Ha habido nueve actos institucionales presentando el despliegue original. Y desde entonces los ministros se pasean por todos los actos hablándonos de cómo van a velocidad de crucero, que decía Nadia Calviño en su día. Bueno, pues la velocidad de crucero es que de 163.000 solo se han ejecutado 20.000 y que de esos 20.000, como estamos diciendo, 8 a cada 10 euros se quedan en la propia administración pública. Entonces, da igual por dónde lo cojas. La verdad es que el informe es un informe sobre el impacto de los fondos europeos, pero el titular que le hemos puesto en el Instituto Juan de Mariana es el fiasco de los fondos europeos, porque es que no hay otra manera de definirlo. A mí me parece muy importante también, porque yo recuerdo que yo tuve, no sé si el honor o la condena de leerme todo el documento. En aquel documento decían que iban a crear 12 puestos de trabajo por cada millón invertido. Pero vosotros mostráis que el impacto sobre el empleo es inexistente. Correcto. Porque, como decía alguna tonadillera, las palabritas se las lleva el viento, ¿no? Yo sé que tú eres más rockero, ¿no? Pero al final, una cosa es el plan, que tiene un nombre muy rimbombante, Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nueve actos de presentación, etcétera, lo que estamos comentando bien. A la hora, la verdad, ¿qué ponía en esos papeles que nosotros nos leímos, nuestros espectadores, pero bueno, la mayoría de los españoles no, pues de lo que se hablaba es de generar 900.000 empleos adicionales, por encima de lo que sería el ritmo general de creación de empleo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es filtrar las estadísticas de paro para poder interpretar las cosas, porque desde que se anuncian estos fondos hasta hoy, hay entre medias, una contrarreforma laboral, que lo que ha hecho es distorsionar la estadística de empleo, clasificar a fijos discontinuos, inactivos, como ocupados, efectivos, etcétera. Entonces, primero hay que hacer un filtrado. Cuando terminamos el filtrado vemos que, por ejemplo, en 2023 no hubo creación efectiva de empleo. Entonces, claro, casa muy mal con la promesa de generar 900.000 empleos en tres años, el hecho de que en el primer año el despliegue completo de los fondos no se haya generado, en términos efectivos, ningún puesto de trabajo adicional en España. Entonces, se promete empleo y el impacto sobre el crecimiento es cinco veces mejor de lo anunciado. Se promete, perdón, se promete crecimiento y el impacto es cinco veces menor de lo anunciado. Se promete empleo y el efecto es inexistente en términos efectivos. Entonces, ¿a qué le apuntamos? Quizá a que se ha animado la inversión privada. Pues los datos nos demuestran que la inversión está entre un 2 y un 3% por debajo de lo que estaba antes de desbloquearse estos fondos europeos. Inversión extranjera quizá se va a animar a venir a España por aquello de que, bueno, hay este programa tan atractivo de fondos en funcionamiento. No, hay un 20% menos de inversión extranjera en España a lo largo del pasado ejercicio. Entonces, I más D, por ejemplo, I más D, estamos en el gasto I más D por cápita un 50% por debajo de la media en la Unión Europea. Entonces, no solo son los fondos que en sí se están yendo a puro espilfarro, es que no tiran de la economía, no generan ni actividad, ni crecimiento, ni inversión. Al revés, la deprimen. Claro, y cuando miramos los fondos europeos, además, tú has dicho algo que a mí me preocupa muchísimo. Aquí se han aprobado estos fondos europeos a cambio de unas reformas que han sido contrarreformas. Claro. Que han sido contrarreformas. Pero, ¿qué pasa con la Unión Europea? ¿Dónde está la Unión Europea ante una evidencia como la que vosotros mostráis? ¿Vale? Ante la evidencia de que esas contrarreformas son, bueno, negativas para la economía, etcétera. ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Bueno, parece que tienen visión de túnel, ¿no? En seguir ejecutando siempre las mismas políticas, ¿no? Y mencionabas el citado Plan Juncker, que viene continuado ahora de estos fondos Next Generation. La política monetaria, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos conocido que la propia vicepresidente del Banco Central, con buen criterio, el señor Luis de Guindos, informa de que efectivamente el panorama de la inflación no es en absoluto halagüeño. Sin embargo, su superior, Cristina Lagarde, viene de aprobar una rebaja de tipos. Después, al mismo día que sube las expectativas de inflación. Entonces, hace tiempo que desde el punto de vista del inversor o del mero observador económico, se ha vuelto muy difícil interpretar lo que está haciendo Bruselas, porque las señales apuntan en una dirección, las acciones avanzan en la dirección contraria, y así es muy difícil consolidar un tipo de política económica que funcione mínimamente. En el caso que no se ocupa, es preocupante porque las tres reformas estrella de los fondos europeos han sido desastrosas. Es decir, ley de la vivienda. Anda un papel a Bruselas y dice, oiga, esto es una ley de la vivienda, ¿no? Y Bruselas, aparentemente, le echa un vistazo y le da el visto bueno. Ok, ¿qué hay en la ley de la vivienda? La asfixia y el control de precios del mercado de la alquiler. Seguridad social. La propia Bruselas emite en su informe sobre envejecimiento una evaluación demoledora de esa reforma y, sin embargo, le da el visto bueno y sigue desembolsando fondos europeos. O la contrarreforma laboral, que más que una reforma es una reclasificación estadística de puro maquillaje de parados. Entonces, claro, en vez de reformas, son contrarreformas, le quita aún más el sentido a este programa. Porque normalmente la idea de estas grandes burocracias, que también es el caso de la Unión Europea, pero también lo ha sido el FMI en el pasado, es, bueno, te presto dinero para que hagas reformas que son dolorosas a corto plazo, para amortiguar el golpe y que, bueno, pues con un poquito de estímulo en la economía a corto plazo, en el medio y largo plazo ya recojas los frutos de esa política económica que estás implementando, que puede parecer dolorosa en el corto plazo. Bueno, es que aquí lo que tenemos es lo peor de los dos mundos. Tenemos el desplifarro a corto plazo y los malos resultados que vamos a tener a medio y largo plazo y que tenemos en mercado laboral, vivienda, etc. Claro, porque mostrábamos antes un gráfico del Financial Times en el que decía, pues que las economías del sur de Europa, Italia y España, lo están haciendo mejor que Alemania. Oye, que es que con la inyección de fondos, Next Generation, que va incluido dentro del PIB y el aumento de deuda parece que queda muy bien y luego resulta que luego vienen los sustos, ¿no? Y luego cuando vienen los sustos, la Unión Europea no reacciona. ¿Cómo ves tú, ya con la clave de las elecciones europeas y ya con los resultados encima de la mesa, primero, tu análisis de cuál es, digamos, la gran clave de estas elecciones y el número dos, cuál es, que si crees que podemos ver a menos, a medio plazo, algún tipo de cambio en este dirigismo que luego no termina, podemos funcionar. Pues por partes, ¿no? En cuanto al crecimiento, seguimos aún arrastrando ese efecto rebote en las estadísticas de actividad, pero cuando estiramos todo el último periodo y analizamos los últimos cinco años de crecimiento, la tasa de aumento del PIB en España ha sido del 0,8 anual. Es increíble, ¿eh? Ese ha sido el aumento del PIB cuando nos olvidamos del enorme bajón y del enorme rebote posterior. Cuando lo estudiamos en cinco años y lo vemos encadenado, estamos hablando de 0,8% de crecimiento anual. Siempre se dijo que la tasa de crecimiento en medio plazo de una economía con la española era del 1,5. O sea que con Sánchez crecemos un 50% menos de lo que era el crecimiento tendencial, a pesar de los fondos europeos y la distorsión que te genera el salir de una pandemia en las estadísticas de paro. En 2023, casi dos tercios del crecimiento se explica con el aumento de la deuda pública. Sí. Que a su vez está inyectada por otro programa de estímulo, en este caso monetario, el del Banco Central Europeo. O sea que con los datos del PIB, mucho maquillaje y poco aumento real de la actividad. Por eso, y en tronco con la interpretación política, por eso hay malestar y por eso hay mucha gente en la sociedad europea y española que no se siente del todo cómoda con el rumbo que siguen las cosas. Porque efectivamente ellos comprueban que no están mejorando sus condiciones de vida y en muchos casos, y lamentablemente, tiran a opciones que se sitúan en los extremos. Yo creo que Bruselas, en cualquier caso, no está escuchando que no ha habido una reflexión seria de las élites europeas sobre por qué hay tanta contestación a cuestiones como la política migratoria, a cuestiones como el estancamiento económico, a cuestiones como la forma en la que se ejecuta o se canaliza la agenda en materia climática o de medio ambiente. Y en la medida en la que no se module mejor, refinen esas respuestas políticas, el apoyo a las opciones que estén en el centro o en el centro derecha y centro izquierda puede ir menguando especialmente por el flanco de la izquierda, como vemos, y el apoyo a otro tipo de opciones políticas va a ir creciendo. Y luego ya en clave española sí que es verdad que hay una clara mayoría social que está contra este gobierno, pero claro, en el Parlamento tenemos la aritmética de unas elecciones que por cuatro diputados de diferencia nos dijeron lo contrario. Entonces hay sanchismo para, no sé si para rato, pero para algunos años más y habrá que seguir explicando las consecuencias que eso tiene para la economía española. Y mientras tengamos informes como los que publicáis vosotros, pues tenemos más información y mejor en la que desmontáis esas cosas. Les recomiendo a todos los que nos están viendo que veáis el impuestómetro que eso generó, un daño, hay una urticaria entre los econolistos estos pagados por el gobierno y el informe, el informe publicado, el fiasco de los fondos europeos. Vamos, yo creo que esto no es ni deba, no lo debaten, yo creo que ni siquiera, ni siquiera los que los defienden. Muchísimas gracias, Diego, por venir a este programa. Ya sabes que estás en tu casa y que te esperamos cuando publiques otro o cuando quieras. Claro. Un gusto. Un gusto, gracias. Gracias, Diego. Gracias. 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 Gracias.